Cantará a su nombre, cantará, cantará a ti, Señor. En tu nombre, oh Señor, todos reposarán, confesarán que tú eres el Señor. Toda la tierra adorará, a su nombre cantará, cantará, cantará a ti, Señor. En tu nombre, oh Señor, todos reposarán, confesarán que tú eres el Señor. A la gloria del Padre declaramos que tú eres Dios. A la gloria del Padre declaramos que tú eres Dios. Tú eres Dios. En la tierra habrá conocimiento de la gloria del Señor, como las amas cubren el mar. En la tierra habrá conocimiento de la gloria del Señor, como las amas cubren el mar. En la tierra habrá conocimiento de la gloria del Señor, como las amas cubren el mar. En la tierra habrá conocimiento de la gloria del Señor, como las amas cubren el mar. En la tierra habrá conocimiento de la gloria del Señor, como las amas cubren el mar. En la tierra habrá conocimiento de la gloria del Señor, como las amas cubren el mar. ¡Cubren el mar! ¡Cubren el mar! ¡Cubren el mar! ¡Gracias!